Vuelve, vuelve, prenda, crea, una palomisa blanca Así es, ya está en tu lugar, una maravillita rosa Hay gente malverde, estupendo el polio Un cúmulo de notas que logran entrar en lo más profundo de la sensibilidad Soy el hombre más dichoso cuando estás a mi lado Ya está listo el espectáculo más impresionante Ellos son tuyos Y te los presentamos en exclusiva En la batería, Jacinto Sánchez En el curso de Unión Unión, Enrique Santiago Bajo eléctrico y voz, Alfredo Pérez Acordeón, Joaquín Sánchez Bajos activos, Virgilio Díaz Se oyó rechinar Un mar y cuernos, también una supercuerta Un R15 hecha a miedo Y una de las que sonaba Callando en todo de la tierra La fiesta se celebraba El monjo que tocaba Le ponía bonito ambiente El aire había comenzado El de las 6 y las que te ocurrió fallece La noche, su gracia, toda suerte Había cerveza y perico Salía el chivo tan temado Antes de la mañana Las armas se veían sonando Se lebraban a la nueve Un racho de Durango Se miró la luz de un carro En medio de un puestecito Se baila bailando Al ritmo del movilito Cuando dijeron Las guachos que se hicieron más bonito Con las armas en la mano Los que quedaron salían A encontrarse con la troca Y a los que en ella venían Los que venían en la troca Que la gente de la silla Había cerveza y perico Salía el chivo tan temado A las 3 de la mañana Las armas se veían sonando Se lebraban año nuevo En un racho de Durango Salía el chivo tan temado Salía el chivo tan temado El chivo tan temado El chivo tan temado Salía 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 el chivo tan temado Hasta que nos amanezca Salía el chivo tan temado 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 La raza va acelerando todas las que quieren caer y ser periquito no vuelan peor y que hacen volar Unos que elevan el vuelo, yo lo voy a hacer Andamos más lejos, todos andamos al tilón, hay una herida que seca, de la montilla el horno, que se caiga la que borra Suena el vuelo y no se chiva Suena el vuelo, yo lo voy a hacer Suena el vuelo Suena el vuelo Suena el vuelo, yo lo voy a hacer 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 Suena el vuelo Suena el vuelo, yo lo voy a hacer 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!